Yo quiero decirles aquí, compatriota, y quiero decirlo con los números del Táchira, yo quiero ratificar a nombre de nuestro plan de la patria y de nuestro comandante Chávez que mi gobierno es el único que va a garantizar que las grandes misiones y las misiones continúen protegiendo a todo el pueblo de Venezuela. Se siguen multiplicando, consolidando. Empezando, aquí yo traje la lista de lo que la revolución en esta primera etapa ha hecho con las grandes misiones y misiones en el Táchira. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes quieren que las grandes misiones y misiones continúen en el Táchira? ¿Ustedes creen que un gobierno de la burguesía mantendría las grandes misiones? ¿Ustedes creen que la burguesía mantendría la gran misión vivienda, por ejemplo? Aquí en el Táchira, el comandante Chávez, ¿cómo hizo esfuerzos los últimos cuatro años? Pero era imposible, imposible, con este saboteador vendepatria que tenían aquí como gobernador. Imposible, con ese incapaz, con ese corrupto. Ya va llegando, ya va llegando, paciencia, ya va llegando. Pero de todas maneras, el comandante Chávez siempre tuvo al Táchira en sus preocupaciones principales. Por eso estos números que voy a leer, yo vengo a ratificar aquí en el Táchira. A las 18.340 personas y familias que se inscribieron en la misión Agro Venezuela, que los créditos, el apoyo para la producción agrícola, lo vamos a mantener y se va a multiplicar a partir de este año. Hasta ahora, se han beneficiado 16.100 compatriotas, que significa el 88% de los que se inscribieron. Pero se han beneficiado 5.257 productores por un monto de 210 millones de bolívares. Y la gran misión Agro Venezuela, gobernador, capitán, ven de aquí a mi lado, querido gobernador. La gran misión Agro Venezuela se mantiene en el Táchira. Igualmente, atención mujeres, la gran misión Hijos de Venezuela. Aquí se inscribieron 96.693 compatriotas mujeres con necesidad de apoyar a sus hijos. Hasta ahora, hasta ahora, se han podido beneficiar apenas 4.500. Yo le he dado la orden. A la vicepresidenta, se han verificado, preciso el dato. Atención mujeres, de las 96.000, hemos verificado 45.000. Se han beneficiado 4.500. Y yo le he dado la orden a la vicepresidenta, Yadira Córdoba, para que se venga el Táchira a verificar estos números. Y a incorporar a las mujeres del Táchira en esta misión hermosa creada por nuestro comandante. Para apoyar a los hijos e hijas de nuestras madres, de nuestras mujeres. Igualmente, igualmente, nuestros abuelitos y abuelitas, nuestros viejitos, viejitas. La gran misión en amor mayor, se registraron 48.000 abuelitos y abuelitas. Hemos logrado verificar a 17.000. Y hemos beneficiado ya a 14.000 de esos 17.000. Y la gran misión en amor mayor, yo la voy a mantener en el Táchira.